Colegio Nacional de Educación a Distancia, nivel de séptimo, primer semestre 2021. Esta tutoría corresponde al Departamento de Inglés y la tiene a cargo su servidora, Heidi Jiménez Calderón. Soy docente de inglés en el Colegio de Punta Arenas. Colegio Nacional de Educación a Distancia de Punta Arenas. Vamos a iniciar esta tutoría con un mensaje positivo que dice Never give up because great things take time. Nunca te rindas porque las cosas positivas toman su tiempo o las grandes cosas toman su tiempo. Vamos ahora a entrar en lo que corresponde a los capítulos de la tercera evaluación. Capítulo 5. Capítulo 5. Celebrate Costa Rica's Culture. Vocabulary. Family gatherings. Verb to be in past tense. Capítulo 5. Celebrando la cultura costarricense. El vocabulario de las reuniones familiares y el uso del verbo to be en su tiempo pasado. Luego tenemos el chapter 6. Getting from here to there. Yendo de aquí o allá. Vocabulary place in the city. Vocabulario de lugares en la ciudad. El future tense with going to. El tiempo futuro con el going to. El uso de las prepositions of place. El uso de las preposiciones de lugar. Y las prepositions of time. Estos son los que corresponden al capítulo 6. Vamos a iniciar con family gatherings. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, se refiere a las reuniones familiares. Muy propias de los costarricenses. Algunas sí son a nivel mundial, pero vamos a enfocarnos en las que corresponden a nuestra cultura. En esta unidad tenemos vocabulario en relación a esto para aprender. Por aquí les hago mención de algunos. Birthday parties, anniversaries, weddings, baby showers. Como fiestas de cumpleaños, aniversarios, bodas o el baño del bebé. Que ya sabemos que literalmente es traducido así, pero se refiere a esa fiesta que se hace en honor a la llegada de un bebé. Para recoger regalos. Soccer games, esas reuniones que hacemos para ver los partidos de fútbol. Graduations, father's day, family reunions, christmas, mother's day, and baby Jesus prayer meeting. Y esas reuniones para hacer oración al niño Jesús, al nacimiento del niño Jesús. Esto es muy propio de nuestro país. Luego tenemos barbecues, parrilladas, sunday lunch. Los almuerzos con los abuelos, con los papás, con la familia, ¿verdad? Los domingos. Night dates, prayer meeting. También es esto. Esta es una actividad muy propia. Dice que son los nueve días de oración. Nueve días de oración. Que se hacen ante la partida de un ser querido. Por aquí tenemos el verb to be in past tense, que corresponde al capítulo 5 también. El verb to be. Recuerden que el verbo to be es el verbo que significa ser o estar. Y que en su forma presente, en el simple present, tiene estas tres formas de verse. Como am, are y is. Recuerden que am corresponde al subject pronoun I. Y que are siempre va a estar ligado al we, you y they. Luego tenemos el is que está ligado al he, she y it. De igual forma, en el past tense, el verbo to be es muy estricto. No se pueden mezclar entre ellos. En el past tense tenemos el was y el were. Son dos formas. Was para los singulares y el were para los plurales. I was. Yo fui o yo estuve. He was. She was. Or it was. He was. Él fue o él estuvo. Y con el were, we were, you were, they were. Nosotros fuimos o nosotros estuvimos. El you tiende a confundir. Porque dirían porque el you no va con was. Porque el you recuerden que también significa ustedes. Entonces el you se deja dentro de la categoría de los plurales. Ahora aquí lo vamos a observar ya trabajando dentro de las oraciones. Tenemos igual agrupados los singulares y los plurales. Aquí vemos que tenemos el pronombre I, el verbo to be en pasado was, que es el que le corresponde a I y además tenemos al not, que ya convierte la oración negativa. Y en sí, ambas oraciones están en tiempo pasado con el verbo to be. Nada más que una es positiva y la otra es negativa. Vamos a ver el uso del he. He was at school. Él estaba en la escuela. Or she wasn't at school. Ella no estaba en la escuela. It, it was a beautiful night. Esa fue una noche hermosa. Or it wasn't a beautiful night. Esa no fue una noche hermosa. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo del where. You were brilliant. Tú estuviste brillante. Or you weren't brilliant. Tú no estuviste brillante. Por aquí al final les agrego un link, por si gustan visitarlo, de una página interactiva que incluye muchas actividades para reforzar el conocimiento y el uso del was y el where. Seguimos con la unidad 6 o el capítulo 6, donde ya entramos al vocabulario de place in the city. Vocabulario de lugares de la ciudad. Bueno, aquí en esta unidad vamos a encontrar este tipo de vocabulario y mucho otro más en el cual se refiere a esos lugares que visitamos cuando tenemos una necesidad o ocupamos un servicio. Como Fire Station, la estación de bomberos, Internet Café, Café Internet o Hospital. Aquí son algunos de los ejemplos. En esta otra tenemos una imagen que nos permite hacer una práctica. Nos muestra en la parte superior un word bank, un banco de palabras, donde incluye también el nombre de places in the city. Y luego nos invita a hacer un match the place with their description. Que hagamos un asocié de los lugares con las descripciones. Por ejemplo, la primera dice, a place where people order food. Un lugar donde las personas ordenan comida. ¿Cuál es ese lugar? Obviously is a restaurant. Obviamente es un restaurante. Veamos la segunda. A place where people borrow books. Un lugar donde las personas les prestan libros. ¿Cuál sería? Library. Exactamente. Ahí es donde podemos encontrar, nos prestan un libro. Y eso corresponde a esta actividad. Ahora vamos a entrar al uso del going to. Bueno, el going to lo utilizamos para hacer oraciones en tiempo futuro. Estas oraciones de tiempo futuro se refieren a esas oraciones en las cuales vamos a hablar de acciones que se van a realizar con mucha certeza, con mucha seguridad, que van a suceder. Son planes. Y tenemos toda la intención de realizarlos. Y están próximos a suceder. Vamos a ver la estructura. La estructura dice que es un pronombre como I. Luego tiene que ir al verbo to be en la forma que le corresponda de acuerdo al pronombre. Veamos que para I corresponde am. Luego el going to, que no varía, siempre va a ser esta estructura, going to. Nunca va a variar. Y luego el verbo principal. Ese verbo principal va en forma infinitiva. No va a llevar el to. Al final no vamos a poner visit to, sino solamente visit. Y luego el complemento. I'm going to visit Italy next year. Yo voy a visitar Italia el próximo año. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Cilia is going to work long hours next week. Cilia estará trabajando largas horas la próxima semana. Aquí también se cumple la estructura. Ahora tenemos el pronombre o el subject. Tenemos la forma del verbo to be que le corresponde, que sería is, porque recuerden que Cilia puede ser sustituido por she. Luego el going to. Luego el verbo en su forma infinitiva, que es work. Y el complemento long hours. Y así de sencilla y simple se hacen las estructuras de oraciones con el going to para hablar de tiempo futuro. Ahora vamos a pasar a las prepositions of place. Prepositions of place son las palabras que me sirven para indicar la ubicación de algo o de alguien, podría ser. Vamos a observarlas una por una. La primera que tengo es behind, quiere decir detrás. In front of, en frente de. Next to, a la par. Vean que está muy cerca. Between, en medio de ellos. Near, cerca. Pero no está tan cerca como para que toque al objeto. Está un poco cerca. Esa es la diferencia entre next to y near. Luego tenemos above, que quiere decir encima. Pero tampoco toca la superficie. Luego tenemos below, que quiere decir debajo. Luego tenemos in, que quiere decir adentro. Y tenemos on, que quiere decir sobre. O encima también, pero en este caso es para referirnos a cuando toca la superficie, ¿verdad? Vean que son mínimamente distintos. Este no toca, este sí toca. Ese vocabulario nos sirve para dar la ubicación de lugares. Recuerden que anteriormente aprendimos el nombre de los lugares de una ciudad. Y nos sirve para podernos ubicar. Vean ese mapa. Y observen el ejemplo. Vean que tenemos una preguntita aquí en la esquina que dice Where is the flower shop? ¿Dónde está la tienda de flores? O la floristería. Vamos a ver la primera oración. Dice The flower shop is in front of the bank. La floristería está en frente del banco. Vamos a ver. Aquí ubicamos el banco y It's true. Es correcto. La floristería está al frente del banco. Vamos a ver la siguiente. The flower shop is near the music shop. La floristería está cerca de la tienda de música. Pues afirmativamente, está cerca. Vean que no están pegaditas. Hay una calle de distancia en medio de ellas dos, pero sí están relativamente cerca. ¿Ok? Entonces, con las preposiciones de lugar, más el vocabulario que aprendieron de places in the city, ya pueden dar la ubicación de los lugares. For example, Where is the policy station? ¿Dónde está la estación policial? ¿Ok? Yo puedo decir The policy station is in front of the toy store. Está en frente de la tienda de juguetes. Or O también podría decir The policy station is between the bank and the store. Está en medio del banco y de la tienda. También es otra opción. Con las preposiciones podemos jugar para tener varias opciones para dar la ubicación de un lugar. Ahora vamos a pasar a las preposiciones de tiempo. Preposition of time. Tenemos en las preposiciones de tiempo el uso de at, in y on. ¿Cuándo utilizamos at? At is used for present time. El at se utiliza para tiempo preciso. ¿Ok? For present time. Para un tiempo preciso. Como las horas, una hora exacta o un lugar específico. At 10.30 a.m. Or at 8 o'clock. At bedtime. At breakfast. Vamos a ver el uso del in. In. In is used for long, years, decades, centuries, and long period of time. Dice que el in se utiliza para meses, años, décadas, centurias o para largos periodos de tiempo. Y veamos los ejemplos. In 16 years time. En un tiempo de 16 años. Or in 1991. En 1991. Es todo el año. O sea, están dando un laxo de tiempo que abarca todo ese año. Or in December. Que sería todo el mes de diciembre. Aplicaría in en esos casos. Y luego tenemos on. On is used for days and dates. Para días y fechas. Por ejemplo. On a summer evening. On Christmas day. On Christmas or on Friday. ¿Verdad? Este... Ahí podemos observar que nos están hablando de días específicos. ¿Verdad? Un día específico. O de una fecha específica. Por aquí tenemos ya un ejemplo. Dice la número uno. Day left. Ellos fueron. ¿A qué hora se fueron? Dice three o'clock. Es un tiempo específico. Y es un tiempo muy preciso. Esta la completaríamos con un at. Day left at three o'clock. La número dos. I'm going to London. ¿En qué tiempo? En mayo. Mayo es un mes. Es un periodo de tiempo un poco más largo. Más extenso. Abarca todo el mes. I'm going to London. London in May. Yo iré a London en mayo. Número tres. We usually meet Saturdays. Nosotros usualmente nos reunimos los sábados. Tenemos un día específico. Por lo cual, según la regla, completamos con on. Y ahí tienen otras más para que sigan practicando el uso de las prepositions of time. Muy sencillas y muy divertidas y fáciles de aprender. Bueno, chicos. De mi parte, eso sería todo. Thanks for your attention. I appreciate it. Gracias por su atención. Lo aprecio mucho. Y espero que les haya servido de mucho. Muchas gracias, chicos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.